Hola, soy Sandy y hoy voy a compartir mi punto de vista de estas tres marcas de marcadores punta pincel, valga la redundancia, marca marcadores, ya. El primero es un Ecoline, que lo vi en muchos videos de Instagram y necesitaba conseguirlo para probarlo, porque se veía hermoso y sí, es hermoso, se llevó un lugar en mi corazón. Bueno, el otro que vamos a ver es el Winsor & Newton Watercolor Marker, lo compré para salir de mi zona de confort y ver algo más de lo que ya tenía y no tiene expectativas súper fuertes, pero bien. Y por último el Tombow, el más querido, el más listo y recomendado para empezar a hacer caligrafía moderna o hand lettering también como se conoce esta técnica. Y bueno, estos tres marcadores entran en la categoría de marcador punta grueso, o sea que se los usa para escribir en gran formato, hojas grandes, porque hacen trazos gruesos y por lo que se nota más lo que estamos haciendo y también lo que estamos fallando. Con esto de aquí puede ser necesario mover el brazo y no solo la mano para dibujar las letras, pero en fin, estamos viendo en acción el Ecoline, una puntita súper suave, logra el efecto degradado según la presión que hagamos sobre el papel. Lo amé, lo amé, lo amé, lo amé desde el primer momento, en serio, no, tengo que repetirlo mil veces. Es una súper buena opción para practicar y tener colores variados. Ahora el Winsor & Newton. Se puede lograr el efecto de degradado, pero solo mientras está húmedo, porque al dejarse secar queda todo homogéneo y de hecho un tono pastel muy bonito. No es mi favorito, pero otra muy buena opción. Y ya, otra vez, el Tombow más usado, sobre todo el mío, que está ya dañada la puntita fina, se abrieron las puntas por usarlo en superficies que no debía. Pero el que no juega, no aprende, como era el refrán. Pero bueno, ya, no dañen sobrepapeles que no debían usarlo. Espero haberlos ayudado en algo con este videíto, la diferencia de estos tres marcadores. Y prueben y me cuentan cuál fue su favorito. ¡Chau! ¡Chau!